Buen día, en el día de hoy vamos a ver el nivel 1366 que nos pide que rescatemos estas cuatro mascotas bueno, acá como ven pude rescatar la primera con los globos vamos a tratar de hacer eso, de rescatarla con las mariposas, dos de esas porque si no vamos a tener que emparejar los dos bloques de acero, son cuatro en total vamos a tener que emparejar dos bloques de acero de la derecha y dos bloques de acero de la izquierda ven que tenemos dos resortes nada más en el centro para que podamos liberar la mascota ven que están sobre los bloques de acero entonces o utilizamos las mariposas para liberar dos y nos quedarían dos resortes para eliminar el bloque de acero que esté por debajo de esas mascotas o emparejar los bloques de acero y utilizar el resort uno para la derecha y otro para la izquierda en este caso ven que me quedó justo como para poder pasarlo sin ningún problema pero si no les llegan a liberar con dos mascotas van a necesitar emparejar los bloques de acero bueno, ahí estaría el nivel superado espero que les haya servido y nos vemos en un próximo nivel chau 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 ch